Ya vimos con el ejemplo de la rana ojos rojos, que hay muchos animales cerca de nosotros, pero que no es tan fácil encontrarlos, más si son nocturnos. Esta vez la búsqueda quizás sea más sencilla, ya que nos referimos a un animal diurno, y si prestan suficiente atención a nuestros alrededores, quizás puedan percibir este sonido. Este canto es realizado por una de las ranas más llamativas de este bosque, la rana roja. A diferencia de la rana de ojos rojos, esta rana es diurna y no hace un gran esfuerzo por camuflarse o esconder sus colores llamativos. La razón es porque esos colores son señales de advertencias, ya que debajo de la piel tiene un tóxico potente y sus colores llamativos le advierten a los demás animales alejarse de ella. La rana consigue estos tóxicos por su alimento. Las hormigas, que contienen ácido fórmico, y los ácaros, que presentan tóxicos en sus cuerpos. Otro dato curioso sobre la ecología de esta rana es su reproducción. Muchas personas están acostumbradas a ver grandes cantidades de ranacuajos en cuerpos de agua. Es un caso muy común con muchos sapos y ranas, que después de depositar sus huevos no tienen cuido parental. La historia de la rana roja es muy diferente. Los huevos son depositados encima de una hoja, escogida por el macho, que protege los huevos en contra de los depredadores pequeños. Pero hay una gran amenaza para los huevos, que al parecer el macho no puede hacer mucho en contra de ella. El sol Es verdad que los huevos son depositados en una hoja en el suelo, donde no penetra mucha luz. Sin embargo, algunos minutos que sean expuestos al sol pueden resultar fatales. Pero el macho no escogió cualquier hoja. Esta hoja se dobla cuando no está mojada por la lluvia y protege a los huevos de los rayos solares. Las larvas se desarrollan dentro de los huevos, vigilados por el macho, que se mantiene cerca de ellas. Cuando los renacuajos salen del huevo, son llevados en la espalda de la hembra. Que busca un espacio con un pequeño cuerpo de agua lejos de los depredadores acuáticos, que se encuentran en cuerpos de agua más grandes. Y vamos a ver para dónde los lleva. Y aquí, lejos del suelo, en una bromele epífita como esta, la rana deposita sus valiosos renacuajos. Con esto, la hembra garantiza un lugar más seguro a sus hijos para desarrollarse. Pero en un espacio tan pequeño de agua, hay mucho menos alimento para los renacuajos. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. La ranita sube frecuentemente al árbol a visitar a sus renacuajos. Yo he subido fácilmente con una escalera, pero veamos cómo lo hace ella. Para una rana terrestre, subir a los árboles no es tarea fácil y requiere una inversión muy grande de tiempo y energías. Pero ¿por qué hace todo ese esfuerzo? Bueno, al llegar a sus renacuajos, la hembra les deposita huevos estériles, que les sirven como alimento muy importante para su desarrollo. De hecho, si los huevos depositados por la mamá, los renacuajos morirían de hambre. Pero depositar una vez huevos no es suficiente para que los renacuajos puedan crecer. Y la hembra repite esta odisea frecuentemente. Y al fin, después de cuatro o cinco semanas, el renacuajo ya se transformó en una ranita joven. Y está lista para salir de la bromelia y empezar su vida independiente. Pero aún con tanto esfuerzo de cuidado parental de la ranita, en el bosque lluvioso, en cualquier momento, otra situación podría burlar todo el esfuerzo de los padres. Igual que la rana roja, otros animales usan las bromelias epífitas para reproducirse y esconderse. Y detrás de ellos vienen los depredadores. Mientras que el pisote busca animales más grandes que los renacuajos de la rana roja, las aves sí pueden representar un peligro para los renacuajos. Pero la llegada del mono cara blanca puede ser un desastre total para todos los esfuerzos de la rana. Es verdad que no tiene 100% de éxito, pero es sin duda uno de los ejemplos más impresionantes de cuidado parental en el mundo de los anfibios. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.